Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contento, te amaba como loca y no te diste cuenta Me resultaron falsas toditas tus palabras, tus manos me mentían cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras, te vas a buscarme y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida y nadie sabrá hacer todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Me resultaron falsas toditas tus palabras, tus manos me mentían cuando me acariciabas ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras, que vas a buscarme y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida y nadie sabrá hacer todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Me vas a extrañar, me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacer todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía ¡Adiós chico de mi barrio! ¡Adiós chico de mi barrio! inbound A donde de prisa vas así No pasas en bicicleta, no te puedo alcanzar Pensar, si andas por el barrio, pregúntale a mi canción, en qué lugar de las calles, tu hueso y se escondió. Si vienes hacia mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya, aprisiona mi cintura, que por las terrazas vamos a escapar, vamos a bailar. La, 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 la. Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos. Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo. Oh, 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 oh. Me levanto la mañana, estás en sol, brillo en mi alma el lamento de tu voz. Esta vez se echa la cama y sin llorar Lentamente ya la noche terminó Todos niños van a la escuela muy temprano Y las madres hacia el mercado del barrio Las campanas de la iglesia dan la serie Y te cubres con la sabana otra vez Se van tomate con amor, hay fuego en mi corazón Y yo acaricio tu primavera que en la pieza se quedó Se van tomate con amor, hay fuego en mi corazón Y yo acaricio tu primavera que en la pieza se quedó Y tu perfil llegando en la tarde hasta mi Cruza las calles corriendo y volviendo a sonreír Y va saltando los charcos que la lluvia se olvidó Tu rostro al viento silbando despacito una canción Vas con las zapatillas viejas, los blue jeans bajo el sol Y abraza el viento entre las copas de los árboles en flor Pero muchacho de blue jeans, acércate más hacia mí Ay, mi muchacho de blue jeans Ya nunca dejes de cantar Deja tu pelo alborotado A los vientos que matan Ay, mi muchacho de blue jeans Ya nunca dejes de cantar Deja tu pelo alborotado A los vientos que matan Deja tu pelo alborotado